bueno les voy explicando en lo que se va conectando más de sus compañeros y los días este martes a esta hora nos vamos a conectar y creo que es la hora que pueden y el día que pueden todos si no ya estaremos programando otro día pero ahorita tentativamente pues son los martes a las a las 12 que vamos a realizar este en estas sesiones pues vamos a ponernos de acuerdo ver a algunos detalles de avance del proyecto estaremos este pues le estaré dando algunas asesorías de su estadía y bueno estaremos invitando a algunos profesores para que para que se conecten también sus asesores este académicos empresariales no sé cómo se vaya a manejar exactamente tal vez la directora de la carrera y bueno estaremos este también aclarando algunos algunos puntos de su de su este estadía el día de hoy pues es este es más que nada informativa entonces vamos a vamos a ver allí en las diapositivas que ya se las mandé a su a su correo electrónico que me proporcionaron y también al grupo de whatsapp para que las tengan en dado caso que que alguna sesión no se pudieran conectar pues estaré enviando la información que veamos en esa sesión en forma escrita y para que no no haya problema de de comunicación bueno todo esto todo este esfuerzo pues está haciendo por ahorita por la contingencia que tenemos la que esperemos en dios salgamos pues lo más pronto posible bien entonces este el proyecto es un libro digital interactivo no sé si conozcan este término del libro digital interactivo pero más que un libro que ustedes leen tradicionalmente por pdf que varios han hemos tenido la oportunidad de leer algún libro en nuestra computadora por pdf pues este libro interactivo pues va más más allá de eso o sea hay que hay que hay que crearle este pues a algunas algunas formas de de interacción con con el usuario a través de la multimedia o sea a través de vídeos a través de actividades a través de de hasta de 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 información que pudiera ser en forma relacional o sea que no sea enteramente el escrito estático o sea que este este pues sin poder sin poder moverlo no como se leería un un libro tradicional bien entonces esto va más allá entonces aquí aquí este este proyecto pues va a ser uso de las tecnologías de la información que es su carrera este proyecto pues algunos vienen de redes otros vienen del área del sistema o sea de desarrollo pero ustedes van a ser en un futuro de este ingenieros en tecnologías de la información entonces es una buena oportunidad para poder adentrarse a este mundo va bien entonces este vamos a dar inicio ya ya de todas maneras esto lo estoy grabando si ustedes lo quieren grabar en la tienen la opción ahí para grabarlo también para que lo pudieran ustedes volver a a replicar a sus compañeros o volverlo a escuchar hay una opción dentro de la plataforma para poder grabar todas las sesiones que vamos a tener ok bien entonces vamos a avanzarle a la a las diapositivas bueno todo proyecto pues está basado en competencias laborales y profesionales en este caso pues son competencias profesionales de su carrera y estamos hablando que ustedes pues deben de lograr un nivel un nivel de competencia entonces el nivel que deben de lograr es el que tenemos ahí en la diapositiva o sea dirigir proyectos de tecnologías de la información y para contribuir a la productividad y logro de objetivos estratégicos estratégicos de las organizaciones utilizando metodologías apropiadas ahorita por el por la contingencia que ustedes no van a poder hacer este su estadía en una empresa entonces la la una de las opciones que que se está dando es hacerlo a través de un proyecto de investigación en este caso un proyecto que esté esté aprobado por por el cuerpo académico de la carrera de tecnologías de la información ya tuvimos las reuniones previas y bueno pues este este proyecto ya fue autorizado y ya este ya ya inclusive pues ya ya se ya se ordenó para que para que este fueran ustedes en una estrategia fueran los alumnos tanto de la parte académica como de la parte por decirlo así empresarial entonces este esa es una de las estrategias que se tomó el objetivo general de este libro digital pues es desarrollar una aplicación con contenido multimedia como les les comentaba en diferentes formatos en formato de vídeo formato de de este para imágenes de formatos para audios para cuestionarios para para todo lo que es relacionado a la multimedia entonces para que esto sea atractivo sea atractivo para la persona que lo va a leer y que sirva también como un apoyo para enriquecer las clases de las materias del primer cuatrimestre de la carrera de tecnologías de la información o sea si si logramos hacer este libro electrónico pues estará se estará pues apoyando a en las carreras en las carreras perdón en las materias que se va impartirían de septiembre a diciembre en a los a los alumnos de nuevo ingreso entonces para y para allá va el enfoque de este de este libro interactivo digital bien entonces tenemos ahí este la la justificación entonces al desarrollar este libro interactivo con contenidos como imágenes textos audios vídeos entre otros puede enriquecer la clase del profesor en las asignaturas que se imparten en la carrera de tecnologías de la información e inclusive puede ser una herramienta de gran ayuda para las clases a distancia en las virtuales o sea que ahorita tiene también un valor este también de significado a con esto de la pandemia y bueno también pudiera utilizarse para para este carreras que se dan en línea entonces este este de esas carreras que son virtuales también pudiera pudiera servir este este libro en la universidad actualmente no se ofrecerán las en línea pero pudiera existir en un futuro que se ofreciera en este tipo de de modalidad bien entonces tenemos ahí este por ahí alguien no lo escucho este acabo de jose manuel creo que es el que quiere hablar pero no 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 te escuchamos jose manuel este por el chat también pueden pueden mandar sus preguntas este aquí tengo el chat abierto también entonces si jose manuel quiere enviar una una pregunta algún es este ahí lo puede hacer también veo que ya está conectada este belén verdad entonces bienvenida belén entonces ya ya está ángel belén jesús jose manuel maría del carmen ricardo entonces son seis faltarían ok bueno bueno si te escuchamos belén si pues ya estoy conectada en que me parece muy bien la idea que está proponiendo y pues ojalá que se pueda realizar con la ayuda de todos si claro este es un este es un reto y es un reto y es un y y es algo que ustedes van a utilizar en un futuro pues ya cuando trabajen en una empresa va a trabajar primeramente en equipo y trabajar en proyectos que se les van a asignar que a veces no son enteramente de su carrera y la modalidad que ahora en las empresas están pidiendo es que ustedes puedan trabajar en 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 pueda trabajar en línea, entonces pues es algo interesante en lo personal, pues es la primera vez que lo hago así en línea y también lo hago en una forma pues bien estructurada para poder estar todos en el mismo canal, entonces de eso se trata, Belén, ¿ok? Ok, sí, muchas gracias. Pues hay que subir el volumen, ¿verdad? Por eso me está preguntando este Ricardo. Vamos a contestarle. Ok. Todos me escuchan, creo que Ricardo no me estaba escuchando, pero todos los demás si me escuchan, pongan una manita para ver también si saben dónde está la manita. Ok, José Manuel ya puso la manita, Ángel, vamos a esperar a Belén y a Ricardo. Ya la pueden bajar los demás, ¿eh? Este... A ver, Belén, búscale ahí dónde está, dónde está la manita. A ver, este... Tengo la llamada de su compañera, este... Al mismo... Tengo la llamada de su compañera... Sí, bueno. Ajá, te estamos esperando a que te conectes. Ah, sí, este... Puede ser por la aplicación o puede ser directamente en la página, sin necesidad de instalar. Están las dos opciones. Están las dos opciones. Que mandé en el WhatsApp y la contraseña. Ah, ok. Mira, vamos a hacerlo por esta ocasión. Vamos a hacerlo así. Ahorita me estás escuchando, ¿no? Y este... Les mandé a su correo la presentación. Entonces sigue la presentación. Ajá, ábrela. Vamos donde dice objetivos específicos. Y este... Me escuchas a través de mi celular. Y este... Porque ya están todos los demás conectados. Ya habíamos empezado esto. Pero abre ahí el... La presentación. Y me va siguiendo, ¿sale? Ándale, introducción al proyecto. Ábrelos en tu computadora. Y ya para la próxima, pues, hay que instalar la aplicación. También la aplicación la puedes instalar en tu celular, ¿eh? Sí, en ambas se tiene que descargar si lo quieres tener para tu escritorio. Y es más rápido después de abrir. Bueno, pero eso lo podemos, este... En la semana lo podemos solucionar, ¿sale? Ajá. Ahorita me escuchas a través del WhatsApp y abre la presentación, ¿sale? A ver, ¿sale? A ver, ponle donde dice objetivos específicos. En la diapositiva. María del Carmen, le vamos a pedir que cierre su micrófono. Eso. Gracias. Ok, Arbicio. Nada más esperamos que ya estés ahí para continuar. Ok. Mira, si no me escuchas y ahí vas, este... Estuve tratando de abrir, ¿sale? Para continuar con la presentación. Ok. Bien. Aquí voy a dejar mi celular para que me escuches. Bueno, seguimos en... Ajá. Ok, bueno, seguimos con la clase. Bueno, que no es clase, ¿eh? Es una reunión. La costumbre, perdón. Ok. Ok, entonces, vamos a los objetivos específicos, ¿verdad? Uno de los objetivos específicos es conocer las técnicas de... de copywriting, como dice ahí. Y este... ¿Qué es esto del copywriting? Bueno, es como escribir textos que sean verdaderas herramientas para que sean atractivos, para que en un futuro ustedes pudieran también crear algunos libros interactivos y que estas herramientas, esta técnica más bien, pues sea llevado a un libro para que sea atractivo. Y sin importar el tiempo, pues que sea este... pues en un tema actualizado, ¿no? Bueno, para lograr esto, pues tenemos que aprender a... sobre... sobre cómo redactar, ¿verdad? Cómo... cómo escribir para... para hacerlo, pues, interesante. O sea, llevar un lenguaje de... de escritura y de lectura, pues, agradable para... para el lector, ¿sí? Entonces, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero... pero este... Estamos leyendo algún libro y... y nos aburre, ¿verdad? Ya después de un tiempo nos empieza a aburrir y ya hasta estamos este... ya cabeciendo que... Entonces, hacer una lectura más... más dinámica y este... y esta lectura, pues, que sea atractiva y en un lenguaje sencillo y... y tal vez hasta si coloquial, ¿verdad? Bien. Ese es... ese es el primer objetivo. Entonces, la buena redacción del texto, ¿ah? Entonces, para esto, pues, debemos tener previamente el texto. De esto no se deben de preocupar porque... vamos a iniciar con una... con una, este... materia que yo he dado... Y ustedes ya la recibieron que... que... se llama... eh... habilidades del... del pensamiento lógico. Entonces, ya el texto ya existe. De eso no se van a preocupar. Lo que se van a preocupar es que le toque esta parte, pues, va a ser de hacerlo más atractivo. En un lenguaje más claro y sencillo para... para el estudiante, ¿sí? Bien. El paso dos. Eh... vamos a elegir una plataforma para la inserción del contenido interactivo. Eh... o sea, medios, formularios, entre otros recursos que mejoren la lectura del material para que los resultados sean más eficientes. Entonces, la... vamos a elegir qué plataforma... la... el equipo que le toque eso, pues, entonces, investigará qué plataformas hay actuales para la inserción del contenido, ¿sí? Entonces, y... y... y no este... eh... usar herramientas que ya existen, ya existen, ¿no? Entonces, este... hacer uso de ellas para apoyarnos, para poder crear esos contenidos multimedia, ¿ok? En el objetivo tres, eh... específico, desarrollar un diseño de alto impacto, comenzando con la portada que deberá de estimular el deseo del lector de leer material hasta el final. Y también otros aspectos como la capacidad de escaneabilidad. Y bueno, cuando hablamos de escaneabilidad, estamos hablando de todo lo que necesitas para producir un mejor contenido. Entonces, estamos hablando del formato, estamos hablando de la imagen, estamos hablando de los colores, estamos hablando de... de hacer este libro, pues, que sea atractivo y fácil, fácil de mover las páginas, fácil de entrar a los... a los multimedia, a las actividades. Entonces, eh... o sea, que no se le dificulte al... al lector que tenga que leer un manual para poder leer el libro, sino que... que sea... que... algo muy... muy natural, ¿sí? Entonces, eh... eso trata el objetivo tres, y la... y el... y el equipo que le toque a eso, pues, tiene que... tiene que investigar sobre... eh... sobre eso... eh... esa imagen, ¿verdad? Ustedes ya llevaron, creo, alguna materia de ello, ¿no? Bien, el... el objetivo cuatro es armar y desarrollar en su conjunto el libro electrónico para su primera revisión por la Academia de la Carrera de Tecnologías de la Información. Entonces, el... el... el equipo que le toque, eh... estar... estar, este... concentrando... concentrando, pues, este... eh... los avances de este libro y... y los avances de... de... por ejemplo, para empezar del texto, ¿sí? Entonces, se estará enviando a la... a... al cuerpo académico de... de la carrera, ¿sí? Que... que... pues, ¿qué lo conforma? Pues, los... la directora de carrera y los profesores de tiempo completo. Y entonces, ellos avalarán si... si está bien o... o algunas observaciones que nos hagan. Eh... el chiste es de que se... se utilice de septiembre a diciembre, ¿ok? El... el objetivo específico número cinco es contar con la certificación de la Academia con base a la revisión y revisiones del prototipo del libro digital interactivo. O sea que ya... ya en la parte final, pues, eh... el cuerpo académico y la directora tendrán que revisar y avalar que esté ya listo para... pues, para... para, este... pues, tal vez, eh... producirlo o... o registrarlo. También se pudiera registrar como una obra, este... pues, para... para, este... eh... con derechos de autor, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, pues, ustedes estarán inmersos en ello, ¿no? Este... o sea, estaría muy padre que... que ya tuvieran una... pues, una... un... un... una... este... un registro de... de... este... de software o de... o de... este... pues, alguna... como especie de... de obra, ¿no? Para su currículum vital en un futuro. Eh... también, otro objetivo específico es publicar y difundir el libro digital interactivo a tantas personas como sea posible. Ese objetivo, pues, esperemos lograrlo, ¿no? Eh... en lo personal, pues, a mí me... yo estaría ya contento con que tuviéramos ya un buen avance de la propuesta de un libro, ¿no? De un libro interactivo. Si lo llegamos a concretar y a registrar y posteriormente, pues, este... difundirlo, pues, eso ya... ya sería como algo, pues, extraordinario, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero vamos a sentarnos en la realidad y... y bueno, esperemos tener unos buenos avances sobre... sobre este libro y la tirada, pues, es... llegarlo a publicar y difundirlo, ¿no? Bien, tenemos, eh... las metas. Eh... una de las metas es contar con el... con el... texto producido en documentos, en... en algún, este... en alguna herramienta, ¿no? Eh... de editor de texto. Esa es una meta, ¿no? Pero ya ese texto ya tuvo que haber sido revisado, ya lo tuvieron que haber corregido, ya tuvo que haber ser... estado certificado por la academia, ¿no? De... de la... de la carrera. La otra meta es contar con una planta... plataforma dedicada a los temas de los contenidos de la currícula de cada materia. O sea, la... hablamos de la plataforma, estamos hablando de... de las herramientas para... pues, para lograr el... el libro electrónico, ¿va? La otra meta, la tres. Eh... tener un diseño establecido con capacidad de... escaneabilidad. Y cuando hablamos de escaneabilidad, es... eh... todo lo que necesitas para producir el mejor contenido. Y estamos hablando que... pues, este... pues, tener... tener... eh... pues, alguna... este... plantilla, ¿va? Por decirlo así. Y, bueno, poderlo... poderla manipular, ¿no? Los que vienen de desarrollo de software, pues, esto lo entienden más, ¿va? Bien. Y, bueno, tener también una armonía en las inserciones... estamos hablando de diseño, ¿va? De los medios que hagan que la experiencia sea mucho más placentera. La meta número cuatro es... contar con el primer prototipo del libro digital interactivo. O sea, ya tener un... 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 este... un borrador, un... pues, un... un prototipo que, aunque no esté terminado al 100%, ya se pueda mostrar, ¿va? Ok. El cinco. Tener autorizado para su publicación del libro electrónico por parte de la Academia de Tecnologías de la Información. Este objetivo, pues, está ambicioso, pero, bueno, ese es... ese es el... la meta casi final, ¿va? Y, bueno, pues, ya... ya estaremos también... va a haber un equipo que va a estar haciendo pruebas y monitoreando... pues, cómo... si va a funcionar este libro o no va a funcionar, ¿va? Entonces, la meta número seis... pues, es el despertar de la curiosidad de las personas por leerlo como material de apoyo interactivo. O sea, que... que tanto los profesores como los alumnos digan... digan... Ah, pues, sí, sí está interesante eso. Y lo voy a poner en marcha. O sea, que sea atractivo, ¿no? Para... para poderlo llevar a las clases. Bien. El impacto que... que debe tener este proyecto, pues, es enriquecer las clases con contenidos interactivos... en diferentes formatos de texto, imágenes, audio, video, entre otros. Y pudiera ser adoptado como herramienta de apoyo para las materias del primer cuatrimestre de la carrera de Tecnologías de la Información. Lo que pudiera aportar ideas para mejorar los contenidos de los planes de estudio de las materias. O sea, como una herramienta de apoyo. ¿Sí? A veces, este... pues, ya tenemos que rebasar las clases tradicionales como maestros. Y, bueno, tener un libro interactivo, pues, es una buena herramienta. Como... muy parecido... Ustedes que llevaron el programa de Cisco Networker Academy. Tener así como un libro digital. Claro, no vamos a llegar hasta... hasta ese nivel, ¿no? Porque es toda una currícula y... y detrás, pues, hay demasiada gente. Pero, por lo menos, hacer un libro de algún... de alguna materia... que sea como... pues, como un prototipo, ¿va? Para que pudiera... si... si es atractivo para... pues, para los profesores, para los alumnos y para la universidad... poderlo continuar... y realizarlo... y que la universidad nos... nos dé el 100% de apoyo... y poder tener un registro de obra, un registro de... de software, ¿va? Entonces, para allá va la tirada. Bien, entonces, tenemos la estructuración del proyecto y los roles. Entonces, tenemos que el equipo 1, pues, va a estar conformado por... pues, por... Yo lo sé... yo lo sé que no son todos, este... expertos, ¿no? Pero, pues, el equipo 1 sería como... entre analistas, entre redactores... y el control de... de calidad. Por ahí, ya les envié, este... más o menos, eh... quién... quiénes... van a conformar los, este... los equipos, ¿va? A ver... aquí está más adelante. Ok. Miren, eh... esa es mi propuesta. Lo puse así porque más o menos, pues, los conozco, ¿no? Pero pudiera haber cambios. Por ejemplo, el equipo 1, los analistas, redactores y control de calidad... pues, eh... pongo a María del Carmen y a Esmeralda, a Arbizu. ¿Sí? Entonces, este... ellas estarían, pues, interactuando en tres semanas... y... y... y checando, este... pues, sus actividades que les tocan, ¿no? Al igual que los demás. Y... y... y también debe de haber un... este... unos días donde... donde ustedes se van a reunir en forma virtual. ¿Sí? Eh... tenemos esta herramienta de... 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 Webex, de Cisco, pero pudiera ser otra herramienta. El chiste es de que ustedes también... hagan reuniones para poder inter... intercambiar, este... pues, sus ideas y... y avances y... 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 cómo va... cómo va el proyecto, ¿no? También tenemos el equipo 2, analistas, validadores y verificadores Ahí propongo que sea Ángel de Jesús y Jesús Guadalupe Entonces el equipo 2 El equipo 3, documentadores y probadores Propongo que sea Jordi y José Manuel Y el equipo 4, que son los desarrolladores y programadores Por el perfil que tienen Estoy proponiendo que sea Belén, Javier y Ricardo del Ángel Entonces analícelo y me dicen si queda así o hacemos algún cambio Entonces esa es mi propuesta Bueno, vamos aquí a las actividades Bueno, no las voy a leer todas Pero vamos a analizar más o menos qué actividades tienen Por ejemplo, el equipo 1 Que es Carmen y Arvizo Pues tendrán que investigar Primero investigar las técnicas y prácticas usadas Para producir libros de texto escritos Y obviamente con el enfoque de que estimulen a los electores El interés por leer este libro Todos van a elaborar un reporte a la semana Ahorita todavía no lo van a elaborar Porque pues estamos ahorita ponernos de acuerdo Pero me parece que la estadía inicia la siguiente semana No tengo bien el dato Pero creo que ustedes inician su estadía el próximo lunes Pero entonces ya tenemos armado lo que van a hacer Bien, entonces estarán entregando un reporte por semana Dentro del plan de trabajo que tengo aquí por semana Estarán entregando el reporte el día viernes A más tardar a las 4 de la tarde Los días martes como hoy Pues vamos a tener las reuniones virtuales con un servidor Pero ustedes también se deben de reunir Pueden escoger el día que gusten Yo estoy proponiendo que sea el viernes Para que ya tengan más o menos Algo investigado a lo largo de la semana Y pidan pues debatir entre ustedes Intercambiar pues no sé Información, ideas De lo que han investigado Y bueno, poder hacer un cierre de actividades por semana Y entregar un reporte que me lo enviarán a mi correo electrónico Recordemos que está más enfocado a investigación Pero si logramos entregar un buen producto Pues a ustedes les sirve bastante Sí, como currículum Y también pues como para que los vean también En las escuelas o en la universidad O en otras universidades Donde les pudiera servir este libro electrónico O otros libros electrónicos Bien, tenemos los lunes Ustedes deben de plantear como equipo Entre las parejas Este, bueno El equipo 4 es de 3 Este, acuerdos Sí, se reúnen en forma virtual Y bueno Y plantear estrategias para Para presentármelas el día martes Sí Ahorita pues no sé cuándo se levante la contingencia Está programado hasta Hasta el otro mes Sí Entonces este Pues ya cuando estemos en la universidad Pues entonces haremos todo esto En forma En forma este Presencial Ahorita pues tendrían que buscar alguna herramienta Y yo les propongo esta de WebEx Pero de WebEx Pero ustedes quieren Otra pues adelante Y ahí se ponen de acuerdo con Como equipo Puede ser hasta Videollamadas No sé Ahí ustedes este Se pondrán de acuerdo Como equipo Los días martes Pues se reúnen Antes de esta presentación Y bueno Para Para Presentar su avance Sí Les recomiendo Que Pues pudiera ser Hasta una presentación En PowerPoint O si quieren En texto Pero Van a compartir ahí Su escritorio Para que lo veamos todos Y bueno Pues ahí nos explican Qué es lo que Qué es lo que Qué avance tienen Qué es lo que han hecho Qué proponen ¿Vale? Bien Entonces El día martes Continuarían Con su investigación De actividades Miércoles Jueves Pues prácticamente Pues seguirán Con el desarrollo Que plantearon Desde el día lunes ¿Verdad? El miércoles Y jueves Recuerden que son Ocho horas Este Diarias Y bueno Todo esto Ya Ya se envió También a la carrera Se envió También a A la dirección Académica Inclusive ya se lo envía Al rector Para que tenga Conocimiento ¿Sí? Entonces si les preguntan Que Qué están haciendo Por semana Pues ahí ya tienen Lo que pueden contestar Su plan de trabajo ¿Sí? Y seguramente Nos van a pedir Este Avances De De esto ¿Ah? Muy bien Entonces No voy a estar leyendo todo Pero ahí ya tienen Las diapositivas De cada equipo ¿Qué actividades Van a hacer A lo largo De las De las 14 Semanas Hay actividades Donde ustedes Tienen que entregar A otro equipo Pues algún 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 reporte Algún informe Están dentro De esas De esas semanas Y a qué equipo Y a qué equipo Se lo tienen Que entregar ¿Sí? Todo esto Es una Es una Planeación Y puede ser Modificable Como se vaya Como vaya Evolucionando El proyecto ¿Sí? Entonces Esto Esto es perfectible ¿Sí? O sea Esto Esto lo podemos ir Modificando Como vayamos avanzando Pero se Se tenía Que entregar Una propuesta Para que Para que Nos avalaran El proyecto Y ustedes Trabajaran En este proyecto A lo largo De esta estadía Entonces Tenemos Como Pues como Las actividades Propuestas Estas Y bueno Para tener Una base ¿Sí? Una base De lo que van a hacer ¿Sí? Y no estén Así Tanto a la deriva De qué vamos a hacer ¿No? Bien Tenemos que Entender La problemática Y bueno Ahorita nada más Este Les voy a dejar La diapositiva Pero dentro De ocho días Les voy a explicar Bien Los elementos De un problema ¿Sí? Entonces Tenemos que Encontrar Estos Estos Siete Siete elementos ¿Sí? Para poder entender Todos Y ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Si entendemos La problemática Podemos entender Qué es lo que vamos a hacer Para solucionar Ese problema ¿Va? Entonces A veces Cuando hablamos De 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 problemática Entendemos Como algo malo ¿No? Una A entender Una problemática Es poder mejorar Algo ¿Sí? Que se está Se está llevando Pero pudiera llevarse Mejor Entonces Tener bien claro Lo que Lo que vamos a hacer ¿No? Entonces En pocas palabras Pues vamos a hacer Una herramienta De apoyo ¿Sí? Una herramienta De apoyo Interactivo Para el profesor Y alumnos En sus materias Empezando Por Por la carrera De nosotros Que es Tecnologías De la información De eso De eso Se trata A grandes rasgos Este Este proyecto Que ustedes Lo van a realizar En este periodo De De mayo Agosto ¿Sí? Entonces Este Vamos a entrar A la sesión De De preguntas Si no puedo Contestar Alguna Pues me la dejan De tarea Y este Y estaré Yo resolviendo Sus dudas A lo largo De De la semana Y bueno Este Invité a la maestra Luz Que se conectara Yo creo que No se pudo conectar Pero también Ella En algunas sesiones Nos va Nos va a acompañar Para este Pues para que Tengamos La respuesta Pues Más rápida De algunas Dudas Que tengamos Ok Bien Entonces Este Preguntas Ok Dice Belén Entonces Vamos a empezar A trabajar Desde la Otra Semana Este Oficialmente Si Este Oficialmente Si Nada más Que ya Les di La información Para que Vayan poniéndose De acuerdo ¿Sí? Entonces Si quieren Empezar A trabajar Adelante Ya En esta Semana Lo que Pueden hacer Es Ir Este Viendo Cómo se van A reunir Virtualmente ¿Sí? Que tengan Ya bien Sus Plataformas Para reunirse Virtualmente Sus medios De comunicación De comunicación Y este Y A ir Investigando A Yo les dejaría Que esta El de tarea Como esta Esta semana Que investigaran Sobre Sobre Que realmente Es un Un Este Un libro Digital Interactivo ¿Sí? Entonces Este Y ya poder Llegar la siguiente Semana Con Ideas Ideas De De lo que De lo que Es realmente Un Un libro Digital Interactivo Y poder Enriquecer Estas reuniones ¿Sí? Entonces Belén No sé si te contesté La pregunta Por ahí Ya encontraste La manita Para Alzaras La mano Ok María del Carmen Ya Ya alzó La manita Ah ok Y ya está Entonces A ver Profe Escuchamos Ajá Profe Que me escucha Este Profe Entonces Lo que se va a hacer Ahorita Lo de periodo De estadías Se va A Exponer En lo que Va a ser Para los De nuevo ingreso Como en otras Anteriores veces Que hemos hecho Proyectos Bueno La idea Es de Presentarse Lo primero Este proyecto A A A A Profesores A la Academia De Tecnologías De la Información Si Y ya Si Si Ven ellos Que Pues que si Les va a funcionar Como herramienta Entonces Pues ya se Presentaría A los Alumnos Si Hay Luego Este Como Feria de Proyectos Te refieres A eso Me imagino Pues tal vez Nos pudieran Invitar Si Para presentarlo En algún Foro O En algo Si Si Vamos Si Tenemos Un buen Avance Ok Muy bien ¿Alguna otra Pregunta? Parece que no Ok Vamos a Vamos a abrir Nuestra cámara Para que tenga Mi Mi evidencia De De que De que Estuvimos Este En esta reunión Virtual Nuestra Primera Reinión Virtual Entonces Si Pueden Abrir Su Cámara Por favor